Muy buenas noches, el próximo siglo ya está a la vuelta de la cinta, dentro de solo 13 años y unos cuantos meses estaremos en el siglo XXI, entonces se habrán registrado muchos cambios en todos los ámbitos, en el mundo entero y también en Chile. En política, en economía, incluso en la ética, en la moral y en las ciencias humanas en general, los cambios son más impredecibles, sin embargo en las ciencias básicas el rumbo ya está trazado, el conocimiento se multiplicará muchas veces y seguirá profundizándose la revolución tecnológica que se acelera cada vez más después de la Segunda Guerra Mundial. Pero en el año 2000, tal como hoy día, las mujeres vivirán más que los hombres. ¿Por qué el llamado sexo débil tiene esta ventaja? ¿Será porque no sale tanto de la casa, trabaja menos, ruge más el peligro y la violencia, o simplemente porque no es tan débil? Las interesantes diferencias entre ambos sexos es uno de los temas de esta noche. Además, realizamos un entretenido viaje por el mundo para mostrar a ustedes los adelantos que ya vienen y que formarán parte de la vida diaria de los habitantes de este año 2000 y ya está tan cercano. Para comentar el presente y el futuro de Chile y de la humanidad entera, se encuentran hoy en el estudio de Mundo 86, cuatro distinguidos profesores universitarios. Son ellos el físico Igor Saavedra, Serio Nacional de Ciencias, el médico pediatra Fernando Monter, director del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile, el doctor Sergio Teñuelillo, profesor de Psiquiatría de la Universidad de Chile, y el médico cardiólogo Pablo Castanegro, director del Departamento de Enfermedades Cardiovasculares de la Universidad Católica de Chile, y es decano de la Facultad de Medicina de Lisa Castanegro. A ellos y a ustedes, en el programa final de Mundo 86, los invito a que nos asomemos al mundo de llavos. Los últimos grandes espectáculos realizados en el mundo han sido un adelanto de lo que veremos en el siglo XXI. El centenario de la Estatua de la Libertad se celebró en Nueva York con fuegos artificiales computarizados y efectos producidos con rayos láser. En los Juegos Olímpicos de Los Ángeles pudimos presenciar el estreno en Sociedad del Jet Personal, que será uno de los nuevos medios de movilización en las próximas décadas. Otro avance espectacular en transporte ha sido presentado en recientes ferias científico-tecnológicas, como la de Vancouver en Canadá y Cuba en Japón. Es el tren más rápido del mundo, que alcanza una velocidad de 500 kilómetros por hora. A diferencia de los ferrocarriles convencionales, no avanza por rieles, sino que se desplaza suspendido varios centímetros de la vía sobre un colchón de aire. Por ahora, solo existe una línea experimental en Japón, pero podría operar comercialmente muy pronto. Los japoneses también nos asombran ya con otros vehículos experimentales, conducidos por pilotos computarizados e invisibles, como es el caso de este camión que avanza por una carretera cercana a Tokio. Igualmente, ya se prueban los distintos modelos de autos del futuro, que serán más aerodinámicos, más económicos y, en algunos casos, bastante más pequeños. Todos ellos, por supuesto, tendrán equipos computarizados para mayor seguridad, rendimiento y eficiencia. En el transporte marítimo y aéreo, también la automatización será creciente. Las naves del PY-21 prácticamente se manejarán solas. Detrás de todos estos avances se encuentran la microelectrónica y la computación, campos revolucionarios de la era actual, en los cuales se trabaja intensamente en dos centros claves del mundo, el Valle del Silicio, en Estados Unidos, y Cuba, en Japón. Muchos de los adelantos que tendrá la humanidad en un futuro próximo saldrán de Cuba, la ciudad de la ciencia, en Japón. Esta metrópoli fue construida especialmente en los últimos 20 años para desarrollar las tareas educativas y la investigación de alto nivel. Dos universidades, más de 40 institutos gubernamentales y privados, como asimismo diversas empresas japonesas, concentran aquí sus actividades para gestar nuevos avances tecnológicos en campos que abarcan desde la agricultura y la ingeniería hasta la robótica y las exploraciones espaciales. Cuba está ubicada a 60 kilómetros de Tokio y para su construcción los expertos incorporaron los últimos adelantos tecnológicos en ingeniería, transporte, comunicaciones, arquitectura y diseño urbano. Los trabajos para levantarla comenzaron el año 1976 y recién concluyeron en 1980. Sus primeros habitantes fueron 7.000 científicos y profesionales destacados con sus respectivas familias. Con el correr del tiempo, la población ha ido creciendo paulatinamente, pero la idea es que llegue como tope a 200.000 residentes. Así, estará asegurado un ambiente tranquilo y acogedor para los cerebros japoneses. A diferencia de la mayoría de las ciudades de este país oriental, en las cuales hay una gran concesión, aquí en Cuba se puede circular con tranquilidad por calles y avenidas expeditas. Ciclistas y peatones también disponen de vías amplias, áreas verdes y lugares gratos para hacer actividades al aire libre. La preocupación por la ciencia, el progreso y la cultura se advierte incluso en las calles o parques de Cuba. Estos niños, por ejemplo, juegan en un lugar público en el cual, además, a cada paso encuentran interesantes explicaciones sobre la historia del sistema solar, la tierra y el hombre. Las calles de esta ciudad son limpias y en ellas no se ven desperdicios, tarros de basura ni camiones recolectores. Las dueñas de casa cuentan con un moderno sistema de eliminación de los desechos. En todas las áreas habitacionales hay diversos receptores, como el que vemos acá, donde se puede depositar la basura con la misma facilidad o limpieza con que se echa una carta en un buzón. Cada vivienda dispone de una llave de acceso a estos recipientes para que sean abiertos solo en los breves instantes en que son utilizados. Una vez que los desperdicios se echen aquí, un equipo de aire los aspira para que lleguen automáticamente a una planta central. Allí, máquinas especiales comprimen la basura y luego la guardan en estanques sellados. De este modo, los desechos no están en ningún momento a la vista, con lo cual, aparte de la comodidad para la gente, se eliminan las posibilidades de infecciones, malos olores y contaminación. Todo el sistema es completamente computarizado. Basta que una persona vigile el panel electrónico para controlar el funcionamiento de la planta y también ver cómo están operando los recipientes en las calles y si el público los usa o no correctamente. En tanto, varias veces en el día, un camión hermético retira los estanques llenos de basura comprimida y los traslada a otra planta de tratamiento fuera de la ciudad. Durante la noche, uno de los edificios que más llama la atención en Cuba es una torre donde funciona el centro de investigaciones del medio ambiente. La luz que se emite desde aquí la produce un equipo de rayos láser y es el más avanzado del mundo en su campo. Este haz lumínico cruza toda la ciudad y detecta los índices de contaminación en diferentes horarios y lugares. Así, los expertos saben, por ejemplo, los niveles de smog en forma muy precisa. Dicho trabajo constituye una de las múltiples tareas que realizan los científicos de este centro para proteger el medio ambiente. Y su experiencia no solo sirve a Japón, también se empleó para solucionar los problemas originados por el smog en ciudades como Londres, Inglaterra y Los Ángeles en Estados Unidos. Con la misma rigurosidad y aplicación, se trabaja en todas las sedes universitarias, centros e institutos de alto nivel de Cuba, que concentran casi la mitad de los recursos humanos del sector científico gubernamental de Japón. Son miles de talentos que elaboran en todas las áreas, con gran respaldo del Estado, para inventar y descubrir nuevos avances que sirvan a la humanidad. Aún cuando Cuba existe hace más de dos décadas, su nombre recién tuvo progresión mundial a partir de 1985. Ese año se efectuó acá la exposición sobre ciencia y tecnología, que hizo un adelanto de los progresos que serán al hombre en el siglo XXI. Más de 20 millones de personas visitaron esta muestra futurista, que encantó a grandes y pequeños. Una de las primicias tecnológicas fue el televisor más grande construido hasta ahora en el mundo. Tiene una altura equivalente a un edificio de siete pisos y una pantalla cuya superficie es similar a la de una cancha de bascetín. Allí, los concurrentes a la feria de Cuba podían ver su propia imagen. Pero también en esta pantalla se presentaron los efectos computarizados de televisión más espectaculares que existen hoy en día y que serán habituales en muchos programas en los próximos años. La revolución de las imágenes estará presente, por ejemplo, en los musicales, que incorporarán cada vez más tecnología para captar el interés de los telespectadores. ¡Suscríbete al canal! De todas las novedades que dio a conocer la exposición japonesa, una de las principales atracciones fueron los robots. Los nuevos autómatas computarizados son capaces de hacer muchísimas tareas, como lo demostraron estos dibujantes. Pero en el campo artístico, los robots también pueden incursionar en la música. Otra interesante demostración fue la competencia entre un robot y un malabarista. En uno de los escenarios más concurridos de Cuba fue presentado el robot con forma humana más grande del mundo. Mide más de 5 metros y pesa 25 toneladas. Este autómata no solo tiene fuerza, sino también habilidad. En cada función, después de levantar pesas, construía a vista del público un modelo en miniatura de sí mismo. Actualmente, ya se está fabricando en serie diferentes robots de pequeño tamaño para realizar múltiples trabajos domésticos. Los expertos predicen que dentro de pocos años, ellos estarán en muchas casas para ayudar, por ejemplo, a despertar a los más dormilones. También en el hogar o en la oficina, los autómatas se encargarán del aseo, sin necesidad de que haya que vigilarlos para que limpien bien. Y en los establecimientos que extienden comidas, trabajarán como atentos garzones. Las ideas para crear la mayoría de los robots japoneses han salido de estos laboratorios de la ciudad de Cuba, donde trabajan especialistas de alto nivel en la materia. Aquí, en los años 70, el esfuerzo principal de los investigadores se centró en el desarrollo de los robots industriales, que hoy se encuentran en gran cantidad en fábricas automovilísticas y otras similares. Allí, ejecutan diferentes labores que son pesadas, repetitivas o peligrosas para los seres humanos. Actualmente, los científicos de Cuba están preocupados de ponerles ojos a los robots industriales para que puedan ejecutar mejor aún sus tareas. Con este fin, aquí crean y prueban distintas cámaras de televisión que, al ser adosadas a los autómatas, les permitirán ver. La idea es que los robots del futuro también tengan oídos, y para ello se está experimentando con diversos tipos de micrófonos y parlantes a través de los cuales podrán escuchar. Pero, junto a los autómatas industriales, en los últimos años ha surgido una serie de robots que puede trabajar fuera de las industrias. En este laboratorio estudiamos cómo utilizar la robótica en general para que ayude al hombre. Nuestra idea es que los seres humanos y las máquinas coexistan, y en ningún caso crear un mundo deshumanizado o reemplazar al hombre por la máquina. En una palabra, se trata que las máquinas brinden más confort a los seres humanos y no solo en las industrias. Aquí tengo a mi lado, por ejemplo, un robot que puede guiar a los ciegos. Desde hace bastante tiempo lo hemos estado probando, con buenos resultados. Lo hicimos porque aquí en Japón hay 300.000 ciegos y disponemos de muy pocos perros capaces de guiarlos por las calles. Entonces, los robots podrán cumplir esa importante labor. Igualmente, hemos desarrollado autómatas que pueden ayudar a las personas en las tiendas o en los supermercados a realizar las compras con mayor comodidad. Este robot, por ejemplo, se programa para que siga a quien recorre un establecimiento y cargue todo lo que sea necesario. Así como esto, habrá muchos otros robots domésticos a disposición de los habitantes del mundo en los próximos años. En los laboratorios de Escuba también rinden los primeros exámenes o entrenan algunos robots nuevos que pueden subir escalas o trepar murallas para hacer labores muy especiales. El que vemos ahora será capaz de lavar ventanas en edificios de gran altura. Otros, en tanto, prestarán servicios en la construcción. Los laboratorios de robótica de Escuba trabajan en estrecho contacto con otro centro de investigación en el cual los expertos se dedican a desarrollar computadores. Aquí, los ingenieros emplean hoy gran parte del tiempo en enseñarle a las máquinas a entender ciertos lenguajes para comunicarse con ellas en la forma más excedida posible. Este trabajo forma parte de una carrera que pretende alcanzar una meta clave en la tecnología del futuro, el desarrollo de la quinta generación de computadores. Los computadores actuales están llegando al límite de su capacidad. Cada vez tienen que hacer operaciones más complejas. Además, solo pueden usar cálculos numéricos y no símbolos, por ejemplo. Entonces, la idea que surgió en estos laboratorios es crear computadores con inteligencia artificial. Esto significa que sus operaciones se parezcan más aún a las del cerebro humano. Ya se han dado los primeros pasos para desarrollar equipos capaces de reconocer la voz, entender las conversaciones y que puedan recibir órdenes orales. Además, podrán discriminar ciertas alternativas y tomar decisiones por sí solos. La meta de la quinta generación es llevar esta inteligencia artificial a la práctica. Claro que eso no significa crear una máquina igual al hombre. Se trata solo de aprovechar la potencia de los computadores lo mejor posible, porque son equipos que realizan operaciones a una velocidad asombrosa y además no se cansan ni se equivocan. Igual que los robots, servirán para ayudar al hombre y no para reempezarlo. Realizarán todas las labores que puedan ser programadas y así el hombre tendrá más tiempo para hacer todo lo que sea más creativo. La carrera para desarrollar los computadores de quinta generación es intensa, ya que según los expertos, el país que primitó en este desafío tecnológico dominará muchos campos industriales y de la actividad humana. Y el rival más fuerte de Japón en este campo es Estados Unidos. Ahora estamos sobrevolando la zona central de California en Norteamérica. Aquí, entre las ciudades de San Francisco y San José, se encuentra el corazón del mundialmente conocido Silicon Valley, o Valle del Silicio. Su nombre deriva del hecho de que aquí concentran su trabajo los principales centros norteamericanos e internacionales que elaboran en el campo de la computación, en el cual el metaloide llamado silicio es la materia prima básica, pues de él se fabrican los chips. En este valle encontramos, uno tras otro, cientos y cientos de edificios que pertenecen a universidades, laboratorios, industrias y empresas que se ocupan del desarrollo y de la producción de la tecnología más revolucionaria del presente siglo. No existe otro lugar en la tierra donde haya tal cantidad de expertos, dinero invertido y tiempo dedicado a una sola gran actividad. Una de las empresas más adelantadas en el campo de la inteligencia artificial se llama IntelliCorp y es donde nos encontramos ahora. Esta corporación ya vende avanzados programas computacionales que ayudan a tomar decisiones de gerencia, mantener plantas, fabriles, diseñar industrias o construir aviones. Uno de los clientes es la NASA, que encargó a IntelliCorp el programa para monitorear la futura estación espacial. Dicha plataforma, que debe estar en órbita permanentemente, no tendrá habitantes humanos gran parte del tiempo. Por eso, computadores inteligentes deberán controlar su funcionamiento en forma automática. Han existido tres grandes revoluciones en la historia de la humanidad. La primera fue la revolución agraria, cuando nuestros antepasados dejaron de depender solo de la caza de animales y comenzaron a cultivar la tierra. La segunda fue la revolución industrial, cuando el hombre inventó las máquinas para que el trabajo no solo dependiera de la fuerza física. Hoy día, vivimos un nuevo hito histórico, la revolución de la información, que permite extender las capacidades intelectuales del hombre en forma extraordinaria. Esta era se caracteriza porque nunca antes en la historia de la humanidad hubo más conocimiento, más información, más datos, más estadísticas disponibles. Una investigación que acabamos de hacer, predice que, en el año 1990, tendremos siete veces más conocimiento y tecnología disponibles que en 1965. Otro estudio establece que, en Estados Unidos, el 50% del conocimiento de un ingeniero está obsoleto tres años después de graduado, si no se mantiene al día en la información. En los laboratorios de la IBM, la empresa de computación más grande del mundo, asistimos a una muestra de lo que serán las oficinas electrónicas de los próximos años. Estos profesionales mantienen una conversación escrita a través de los computadores. Y aunque, en este caso, todos ellos están en la misma sala, en la realidad, podrían encontrarse en países o continentes distintos y dialogar a la distancia. Tales equipos, que pueden conectarse entre sí, vía satélite, a lo largo de todo el mundo, son capaces de enviar, a gran velocidad, no sólo un alto volumen de información, sino también imágenes, como las fotos que aparecen en pantalla. Además de este intercambio de datos técnicos, las oficinas del futuro tendrán correo instantáneo, agendas y archivos electrónicos, que permitirán guardar miles de documentos y cumplir con todos los compromisos sin tener ningún papel sobre el escritorio. Todo este trabajo lo hará la memoria del computador. El impacto de estas nuevas herramientas tecnológicas lo estudian diversos centros especializados en futurología en el Valle del Silicio. Uno de ellos es el Instituto de Investigaciones de Stanford. La proliferación de computadores personales conectados por redes de telecomunicaciones significará que muchas personas podrán trabajar en la casa sin ir a la oficina. Pero esto será posible sólo en algunas sabores. Hay muchos otros tipos de trabajo en los cuales las personas tienen que estar juntas, discutir en grupo lo que están haciendo y realizar las cosas cara a cara. Además, aunque los computadores lo permitan, la mayoría de la gente no quiere estar todo el tiempo en sus casas y necesita la interacción social. A futuro habrá muchas teleconferencias a distancia. Personas en distintos lugares discutirán sus intereses y hasta se contarán chistes a través de los computadores. Pero las máquinas no lo harán todo. Por ejemplo, a muchos les gustan los cajeros electrónicos de los bancos para retirar dinero a cualquier hora, en cualquier parte. Pero para depositar, prefieren ir al banco y que su dinero lo reciban personas, seres humanos. En un futuro próximo, los avances científicos permitirán aumentar en forma extraordinaria la calidad y la cantidad del ganado. En este ámbito, una de las biotecnologías más interesantes y novedosas es la transferencia de embriones, que ahora conoceremos en la Universidad Austral de la ciudad de Valdivia, en el sur de Chile. En el Instituto de Reproducción Animal de dicho plantel, vemos un procedimiento quirúrgico, mediante el cual se extrae un huevo fecundado de una oveja de buena calidad. De él se sacarán varios embriones, que deben colocarse más tarde en el utero de otras hembras, que van a actuar como incubadoras naturales de estas crías de buena calidad. Luego, el huevo extraído es manipulado por expertos en laboratorios especiales, en los cuales se trabaja a través del microscopio con instrumentos muy finos. Aquí apreciamos el momento en el que de un huevo se saca material genético, que permitirá generar varios embriones idénticos. Una vez que ya se han duplicado los huevos, en otro procedimiento quirúrgico, son implantados en las ovejas receptoras. Estas técnicas se emplean en Chile en forma experimental desde la década de los años 70. Hasta ahora, se han realizado en Valdivia alrededor de 300 transferencias de embriones. En Chile, ¿qué utilidad práctica podría tener la incorporación de esta tecnología? Puede aumentar el número de descendientes de hembras que necesiten. Es posible, por ejemplo, que las plantas resistan mejor el clima adverso, las enfermedades, la salinidad del suelo, la falta de agua o los insecticidas. Esto permitirá más producción de muchos alimentos, especialmente en el campo de los granos. Algunos expertos predicen que, en el siglo XXI, una familia podrá cultivar todos los alimentos que necesita para vivir en un terreno de sólo 80 metros cuadrados. La ingeniería genética también permite ya producir microorganismos capaces de devorar residuos de petróleo en el agua o desperdicios tóxicos. Pero, sin duda, que la posibilidad de manipular genes tendrá un gran impacto en la medicina. Se podrá descubrir secretos de numerosas enfermedades que hasta ahora guardan complejas incógnitas. Esto permitirá anticiparse a ellas y prevenirlas. O bien, hacer mejores diagnósticos y tratamientos. Con ingeniería genética, ya se están produciendo la insulina para tratar la diabetes y hormona de crecimiento que se emplea en los casos de enanismo infantil. También ya es posible multiplicar células epidermales que luego se injertan y ayudan a una cicatrización más rápida de quemaduras en la piel o heridas en la córnea. Y así como estos ejemplos, los especialistas prevenen nuevos avances. En el caso de la prevención, por ejemplo, nuevas vacunas. En el caso de vacunas de hepatitis, en el caso de vacunas contagientes y la posibilidad de preparar vacunas contagientes nuevos, por ejemplo, el SIDA. Nuevas hormonas van a ser producidas mediante estas técnicas que van a revolucionar también el tratamiento de una serie de enfermedades. Nuevas enzimas, por ejemplo, factor antimocílico que van a permitir el tratamiento de movilidad mediante estas sustancias. Existen otras hormonas que permiten el tratamiento eficiente de quebradura de los huesos. Y existen otras hormonas también que son descubiertas que activan el sistema inmunitario contra enfermedades de infección. La ingeniería genética, por tanto, estará presente en los próximos años en los avances que se consigan para combatir desde el resfrío y las caries frontales hasta el SIDA o el cáncer. Pero tal vez uno de los progresos más notables en medicina se registrará en el campo de la prevención. Con el progreso del conocimiento científico de los problemas de salud, la idea básica será evitar las enfermedades antes que se produzcan y no salir al paso de ellas cuando ya estén instaladas. En tanto, la tecnología permitirá avances extraordinarios en el diagnóstico. La radiología, el ultrasonido, la endoscopía, la medicina nuclear y la computación combinarán sus aportes para una pesquisa cada vez más oportuna y certera de las enfermedades. Nuevos ecógrafos o gamma-cámaras, las diferentes técnicas radiológicas digitales, los distintos tipos de equipos scanners y métodos como la resonancia nuclear magnética seguirán perfeccionando. Así, se acrecentará el proceso llamado la revolución de las imágenes que permite explorar cada vez mejor el interior del cuerpo humano en forma menos invasiva y molesta para los pacientes. Los progresos en campos como la inmunología harán posible adelantos en muchos tratamientos. A la vez, mejorarán progresivamente los resultados de todos los aflantes, entre ellos los de corazón, hígado, riñón, négula ósea o páncreas, que son los más complejos que se practican hoy en día. Esta es piel artificial que ya está produciendo el Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos y que se emplea en injertos que favorecen la recuperación de los quemados graves. Como en este caso, la tecnología permitirá importantes adelantos en los próximos años. Los investigadores trabajan intensamente para mejorar el funcionamiento de múltiples órganos y partes de nuestro cuerpo que es posible reemplazar, desde los corazones artificiales, las arterias de plástico y las caderas metálicas hasta las prótesis cosméticas. Por su parte, la microelectrónica hará posible crear aparatos implantables en el organismo cada vez más pequeños, entre ellos dispositivos que permiten oír a los sordos, bombas de administración de insulina, marcapasos y otros elementos similares. La tecnología avanzada y la microelectrónica también llegaron ya al quirófano, como lo veremos ahora en el hospital Long Beach Memorial, cerca de la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. La imagen de los scanners reveló que este paciente de 53 años tiene un tumor cerebral. Por eso, ahora se encuentra en el pabellón cirúrgico, junto a cirujanos, anestesistas, enfermeras y ayudantes que en forma habitual trabajan aquí. Pero la novedad es la presencia de un ingeniero electrónico acompañado de un computador y el primer robot cirujano del mundo. En este trabajo conjunto entre hombres y máquinas, el equipo scanner determina la ubicación del tumor. Luego, los médicos y el ingeniero programan el computador para que el robot llegue a ese punto preciso del cerebro y saque una muestra de tejido para diagnosticar el tipo de tumor. Finalmente, los neurocirujanos, con la ayuda del robot, extraerán todo el tecido cerebral comprometido por el tumor. Una vez concluido el procedimiento quirúrgico, Mundo 86 se introdujo al ingeniero que ha desarrollado esta tecnología. El robot lo usamos por primera vez en el año 1985 y ya ha intervenido en ocho operaciones con muy buenos resultados. Con el empleo de este automata, disminuyen los riesgos para el paciente ya que podemos introducir una aguja, un bisturí y otros elementos al cerebro con mucha precisión. Contrariamente a la mano del hombre, el robot no vibra y trabaja con una exactitud milimétrica. Dentro de pocos años, creemos que esta tecnología se habrá difundido en muchos quirófanos. Los robots serán en el futuro una gran ayuda no solo en operaciones cerebrales, sino también de la columna, de las articulaciones y de otras partes del cuerpo en las que se requiere intervenir con extrema precisión. El año 1988, cuando se reanuden los vuelos del transbordador espacial, proseguirán también los trabajos para elaborar nuevas materias primas y drogas distintas a las que existen hasta hoy en nuestro planeta. Una de las compañías que elabora en este campo es 3M, cuya sede central se encuentra en la ciudad de San Poe, en Estados Unidos. Allí se procesan en este momento los resultados de los ensayos que ya se hicieron fuera de la atmósfera terrestre. Los equipos que ustedes ven acá viajaron al espacio en la nave Discovery. Con ellos se realizó un experimento para fabricar nuevos productos industriales que no se pueden conseguir aquí en la Tierra. Ahora apreciamos a los expertos que desarrollaron el experimento en el instante en que lo reciben de vuelta para analizar el producto obtenido fuera de la atmósfera terrestre. Se trata de una fina película de cristales orgánicos, cuyas propiedades los científicos están muy interesados en estudiar. Nuestro conocimiento del espacio indica que allá podemos obtener cristales mucho más puros. Esto será muy importante para el progreso de la fibra óptica, una luz finísima que permite reemplazar a los cables eléctricos de cobre. Cuando avancemos en este campo, podremos, por ejemplo, desarrollar computadores mucho más rápidos que usen luz en lugar de electricidad para transmitir información. También creemos que en el espacio se podrá crear plásticos más livianos y de alta resistencia. Así será posible construir autos que, cuando choquen, puedan volver a su forma original sin necesidad de desabollarlos. Dentro de muy poco tiempo, en la década de los años 90, el hombre podrá vivir fuera de nuestro planeta por largos periodos. Sin embargo, las casas en el cosmos serán muy distintas en comparación a las que existen aquí en la Tierra. En el centro Lyndon Johnson de la NASA, ubicado en la ciudad de Houston, conoceremos cómo serán las construcciones habitacionales en el espacio. Este es un modelo de tamaño real de la estación que la NASA proyecta poner en órbita permanente el año 1992. Mide 15 metros de largo y tiene unos 4 metros y medio de diámetro. Existen a bordo áreas de trabajo, de higiene personal, de control médico y para comer. El lugar al que ingresamos ahora en tanto es una de las habitaciones personales. Se trata de un reducido compartimento con un asiento un poco más grande que el de un avión. Aquí, cada uno de los tripulantes tendrá su espacio privado para relajarse, leer, escuchar música, ver televisión y dormir. De acuerdo a quienes proyectaron la estación, aunque no es muy grande, tiene la superficie necesaria para que los astronautas vivan o laboren en una forma lo más similar posible a como lo harían en sus casas o en sus oficinas aquí en la Tierra. Tendremos dos módulos como este en el espacio para comenzar. Habrá uno tranquilo para dormir, lucharse y hacer los controles de salud y otro más activo, donde estarán las estaciones de trabajo, un lugar para que coman todos juntos y área de ejercicio. Aparte de los trabajos científicos, los astronautas deberán monitorear permanentemente que la altitud, la temperatura y la atmósfera que están respirando sean las correctas. El comedor es común, porque igual que en la Tierra, es bueno que tengan un momento para que todos estén juntos y conversen lo que quieran. Habrá a bordo un refrigerador y un freezer donde se mantendrán alimentos congelados y frescos, como frutas y verduras. Además, se incluirán un horno normal y otro de microondas para preparar y calentar alimentos rápidamente. El único problema de alimentación que plantea la falta de gravedad es cómo manejar líquidos, ya que estos flotan. Sin embargo, la experiencia de los viajes anteriores ha enseñado que se pueden mantener en envases especiales. En todo caso, los astronautas ya saben que en el espacio, para comer, tomar una bebida, vestirse o afeitarse, ocurren situaciones muy divertidas. La falta de médicos a bordo también preocupa a los especialistas. Para ello, se harán controles de salud diarios monitoreados desde la Tierra y, en caso de algún problema, se prescribirán desde nuestro planeta tratamientos inmediatos. Para este fin, la estación cuenta además con una completísima batería de medicina. También, todos los tripulantes deben hacer ejercicios diarios para una buena mantención del sistema cardiovascular, los huesos y los músculos. Esta es una medida para prevenir daños que podrían provocar largos periodos en ausencia de gravedad. La estación espacial se ubicará en medio de una red de estructuras de material sintético de más o menos 100 metros de largo y 50 de año. Tales piezas serán transportadas por partes en varios vuelos de los transbordadores. Una vez en órbita todos los segmentos, el brazo robot que tiene cada nave ayudará a colocarlos en su lugar. Por su parte, los astronautas usarán la mochila de autopropulsión para moverse y trabajar como obreros espaciales en el ensamble de las distintas piezas y módulos de la estación. Y una vez armada, grandes paneles captarán la luz del sol para transformarla en la energía con la cual funcionará esta casa fuera de nuestro planeta. Después de la estación espacial vendrán las colonias en la luna y los viajes tripulados al planeta mar y tantos y tantos avances más. Pero el progreso no solo se registra en los avistes desarrollados. En Chile, hace 20 años había un solo computador. Hoy día, un catástrofe hecho en las grandes empresas, oficinas, colegios y hogares indica que hay alrededor de 35.000. Robots sí que tenemos muy pocos. En el ámbito industrial se fabricó uno que fue exportado al Medio Oriente. Pero hay otros cuantos más pequeñitos construidos e importados por centros universitarios, empresas, profesionales que laboran en este campo e incluso jóvenes estudiantes. Uno de ellos es el que nos visita esta noche en el estudio de Mundo 86. El robot que ustedes ven acá se usa fundamentalmente en investigación en las universidades. Se puede armar en la casa porque vienen todas sus partes en una maleta. Esta navidad se supone que será uno de los regalos más adquiridos en Estados Unidos. Esto cuesta apenas 400 dólares. Y este robot esta noche trae un mensaje. Queda un poco escondido por ahí, pero veo que dice teléfono comercial etc. ¿Qué significa esto? Hoy día los invitados al programa no contestan llamados con los sólidos directos, pero nuestros teléfonos funcionan igual que todos los jueves. En ellos se reciben preguntas y temas de diálogo para la mesa redonda de conversación que tendremos al final de los reportajes sobre ciencia y futurología. Claro, y ahora debo decirles que hay una pausa comercial. Y luego viene el reportaje sobre las diferencias entre... Reviva lo mejor que hubo en la televisión chilena. Archivos en VHS On Demand Rescatando el pasado análogo en video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!